Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer historia. El portugués se convirtió en el máximo goleador de Europa en la historia del fútbol internacional con el gol que le hizo a Marruecos al minuto 4. Gol que le sirvió también para afianzarse como líder de goleo en Rusia 2018, llegando a cuatro tantos. El gol de cabeza de Ronaldo en el estadio Luzniki fue su número 85 para su selección, con lo que rompió el récord mantenido por el gran húngaro Ferenc Puskas y no solo eso, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador portugués en anotar cuatro goles en sus primeros dos partidos de un mundial. El de Madeira anotó un triplete contra España en el primer partido y sumado al gol contra Marruecos, el portugués sigue a lo suyo. La estrella del Real Madrid de 33 años de edad igualó el récord contra España el viernes pasado, Puskas anotó 84 goles internacionales para Hungría entre 1945 y 1956 y Cristiano lleva anotando goles internacionales desde 2003 pero ahí no termina esto. Ahora Cristiano luchará por superar el récord de más goles con una selección en la historia. El récord le pertenece a Ali Dazi, quien hizo 109 goles con la selección de Irán en 149 partidos. Cristiano ha jugado 152, el portugués fue elegido el mejor jugador del partido y continúa haciendo méritos para merecer el balón de oro al final de la temporada, en esta nota, Cristiano Ronaldo Portugal Puskas.